Música Acabamos de finalizar el tercer foro internacional de servicios globales organizado por la Universidad Sergio Arboleda y ProColombia En este panel compartimos con varios miembros del gobierno nacional y con el Consejo Privado de Competitividad los retos de la economía digital como la industria TI se convierte en motor de desarrollo del país abordando temáticas tan importantes como el desarrollo de talento humano para la economía digital donde hemos realizado esfuerzos importantes más de 56 mil colombianos estudiando en diferentes niveles y modelos de formación relacionados con las áreas de tecnologías de la información y como de esta manera posicionamos la industria TI colombiana y apoyamos a los demás sectores en sus procesos de transformación digital En este caso nos unimos con ProColombia para motivar esos puentes entre el sector privado el sector público y las universidades con la idea básicamente de hacer cada vez más visibles los servicios como una oportunidad exportadora para Colombia Música Varios países de América Latina están llevando a cabo esfuerzos por ejemplo en el tema de atracción de inversiones de empresas que ya son muy potentes en el tema de exportación de servicios modernos y finalmente yo creo que lo más importante lo que se abordó hoy día es la importancia de una transformación digital que es algo transversal de todas las empresas de servicios pero también de todas las demás empresas para que realmente mejoren su productividad y a través de canales digitales justamente podrían llegar a los mercados internacionales Música Música